Voy a decir, saca y mete. Les encanta esa parte de mete, eh. Mira, saca y mete. Prepara tu cadera, ganado bien en tembleque. Cheque re, que te, que te, 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 te. Cheque re, que te, 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 te. Abajo. Arriba. Olvida a todos los perros para que gocen la vida. Cheque re, que te, que te, 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 te. Te, 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 te. Un aplauso para ustedes mismos, Legales Madrid. Aquí. Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores